Sí. Bueno, buenas tardes. Yo hace mucho tiempo que no vengo por aquí, pero seguramente que muchísimas de ustedes me conocéis. Así que, como cada año, cantamos la copla, a ver cómo sale ese año, porque no es una cosa que practicamos todos los días. Bueno, venga, voy a cantar un paso doble, que se llama, ¿cómo se llama? Charito.